Estamos al final del Continental 2019 nuevamente con Carlos Pérez de Quito. Esta vez, otra vez jugaste algo un poco diferente pero la base es Orcus, ¿no? Sí. O sea, esta vez jugué Dinosaurio. ¿Por? ¿Por qué Dinosaurio? Porque el problema del Orcus puro es que es muy fácil desaydequear. Las ansiadas te afectan bastante, las impermanent, las handtraps en general. Entonces, por lo general, necesitas cambiarle con algo que sea fuerte. En cambio, no me gustaba con Sky Striker porque pueden hacer los combos, pero son otros pequeños. Al final, por ejemplo, como los que juegan Calceta con Cibernagón, tiene un deck propio y si es que va mal en la jugada, pueden hacer el combo Orcus. ¿Pero qué te hizo elegir Dinosaurio? Yo mismo tuve bastantes variantes. Jugué Boarding Aves, Jugué Dark Synchro, de Warrior. Le probé todo, todo y este fue el que me pareció mucho mejor. El deck. Quedé 8-1. De hecho, perdió una por un gameloss porque los forros estaban... Me hicieron cambiar los forros. Y de ahí, en el top, perdí derecho por tiempo. Claro, algo no intencional creo que tuvieron un gameloss. Sí, jugamos rápido y todo, pero él... Yo tenía una Píldora y un Shadow Fusion, pero no llegué a mi turn. Ok, cuándo nos coba el deck. Vamos a ver. Primero, 3-Dobby Raptor, 3 Micelanos, 1 Eolo, 2 Overtex y 1 Tirano. Bueno, ahorita volvió a 3, ¿no? Sí, esto vino a 3. Es súper bueno porque es un Extender. Lo puedes convocar en el Eolo y ya tienes los dos monstruos para hacer el Nightmare. Aparte, puedes botar el Overtex y traes la Píldora. Puedes convocar el Overtex para defenderle del Impermanence a la Mermit. Y tienes el Tirano igual. El Tirano gana duelos o puedes hacerle Book of Moon a los dos monstruos, a los Salamangred, a los Orkos y ya no puedes hacer el Nightmare. Aparte, esto es súper bueno si te viene a la mano porque puedes negar cualquier efecto que le hagan al Novi Raptor, le encadenas y se acaba. Son monstruos tucos, ¿no? Sí, aparte son bastante grandes. El Tirano siempre te da juego. Si es que haces una Píldora, puedes botar... ¿Y no tal vez pensaste jugar solo un Tirano? ¿O por qué van los dos? Pero a veces te viene a la mano o necesitas removerlo justamente por una Píldora o algo, entonces te quedas sin el Boss Monster. Esto, por lo general, lo necesitas asegurar para poderle matar al oponente. Por lo general, cuando tú lo paras, ganas y si no, el otro no tiene nada que hacer. Claro, ahora hacen muchos Warms, ¿no? Ajá. De ahí jugué las Hand Traps y aparte las tres Impermanents. Doce. Doce. Como juego 60 cartas, necesitaba siempre... nunca iba a ir primero todas las veces. Me pasó. Entonces jugaba... me salieron cuando necesitaba. O sea, el primero... te convenía más ir segundo, creo. No, el deck es mejor yendo primero. Siempre va a ser mejor. Para el Vortex. Ajá. Pero nunca vas a estar siempre primero. Entonces, ayudaba bastante poder tener una Hand Traps de segundo. De ahí jugaba una Candina y una Coruana para poder hacer el combo. Jugaba solo una y una porque no necesitas más. Un Campillo. De los Dangers jugaba tres, tres, tres. Seis Dangers. Solo los principales. Sí. No necesitas más porque los otros se cloquean y no sirven para nada. Uno y uno. Si es que te viene, lo botas y puedes buscar. Si no, no. Es para igual intentar quitar los Brinks. Ya sea el combo Orcus. Sí. Y de los Orcus jugaba así. La única que juega es la Orcus por dos porque si te viene a la mano, la Mermaid no puede hacer el efecto. Me parece que Caseta juega casi igual, ¿no? Ese es el mínimo para hacer todo el combo. Yo creo, ajá. De ahí las otras es... Siete cartas. Puedes jugar tranquilamente. Cinco, ¿no? Ajá. Y los dos. Cinco. Ya. Main de completo, ¿no? Sí. Esto es los monstruos patanos mágicos. ¿No tal vez pensaste jugar Zekalai y esas cosas? No, no sirve. No. De ahí, de magias va bien. Dos Píldoras porque son buscables. El único feo es cuando te toca contra Thunder Dragon, que te puede afectar. Lo mismo, tres Fossil Deak. Y... Tres Nikes. O sea, es como un deck que no le ha tocado nada. Pues fue todo de tres. Claro. Esto es Doviraptor, Micelanosaurio. Micelanosaurio. Esto es Corobana, Candina. Y aparte, te revientas el background. Es que es la pila. De ahí jugué un Foolish. Tres Caled by the Grey porque lo necesitas siempre. Y... Lo último que metí, Tres Instant Fusion. Esto puedes convocar la Winda cuando tienes el Digersu. Pregúntale a Juan Sebastián, confirme. Sí. Te ganó el man. Sí, así dice. No, tiene cigarros. Y... También puedes... Cuando vas segundo, puedes hacer el Thousand Ice. El Thousand Ice te quita el Coloso, te quita la Winda misma. Entonces sirve bastante y... ¿Puedan los dos Thousand Ice? Thousand Ice y Winda. Dos Pugblade. Me gustaba con tres, pero necesitas que no te venga. Y como... Si vas segundo, por lo general lo vas a matar. Entonces, es innecesaria tener las tres. Y la trampa. ¿Algo que faltó en Main Deck? Eh... No. Main Deck estuvo perfecto. Testeaste muchas veces para ver la mejor receta. Sí. Lo jugué desde que comenzaron los Orcus. Lo probé con todas las versiones. Y esta me pareció la más fuerte. Como les digo, yo gané 8-1. Creo que sí podía ser Invicto. Pero... Me faltó tiempo. El tiempo me ganó. Dos. De fusiones van los dos. La Winda es súper importante. Con el Shadow Fusion. Está el Insider. El Thousand Ice, como les digo, Instant Fusion. De ahí... Exits. Un Breaksport. Lo bajé. Si es útil. Aparte que vayé con el Rusty. Dos Dingirsus. Es... Una de las mejores cartas de Neck. De recicla. Sí. Hacer remol. Oja. Dos Mermaid. Eh... El... El combo Nightmark. Esto siempre se baja. El Unicornio. No lo llegué a bajar nunca en el... En el... En el evento. Pero es... Es útil. Es útil. Aparte, si llegasen a negarte el 1 o lo acabaste. Puedes hacer con él la otra Nightmark. Un Longirsu. Un Longirsu. Dos Galateas. Un Rusty. Un Rusty. Y el Moral Esport. Eh... En esta versión, la verdad, nunca bajé tampoco el Moral Esporto del evento. Eh... Tal vez, eh... Hubieras pensado en jugar... Abra Max. No, porque todo es Darko. Eh... Eh... En los últimos casos, siempre puedes hacer él y va a ser todo. ¿Dolka? No. Nada de eso. Lo único que metería, si fuera, es un Chambara. Porque puede pegar. Dos veces. Y te ayuda para... Ah, que no juegas sincros. Ni uno. ¿Trichula? No. Nada, nada. Solo Chambara. Sí. De Zaydeck, lo que fue más fuerte son las 3 Shadow Fusion. Ah, ¿no jugabas Mendy? No. Es que jugarla de segundo, siempre... Me di cuenta de que, por ejemplo, si te tocaba contra un Thunder Dragon o un Péndulo, y abrías sin Huntraff, siempre te iba a ganar. Entonces, esto... No, pero eso a las 12. Ajá. Mejor al Zaydeck. Y apostarle al dado y ir primero. De ahí, los Prankatops. Solo juego dos, porque todo el deck lo busca. Puedes buscarlo con Obiraptor. Puedes buscarlo con Píldora. Eh... Aparte lo puedes proteger. Tres Twins. Para todos los decks. Eh... De Trampas. Eh... Salmangre. Eh... De ahí. Tres Lanceas. Para Thunder Dragon y Orcus. Igual. Todo esto era para Mirror Match. Y... Tres Black Garden. Que es para las minas y para los Sky Strikers. Y luego le pegas como... Claro. Ajá. Haces todo y les vas convocando a los Tokings. Luego haces el Tirano y le pegas. Necesitas... Si es que te... No te puedes bajar tu propio Black Garden. Eh... Necesitas convocarle cinco monstruos, pero es súper fácil. O... Puedes poner eh... Like Stage. Después de... Pararle dos. Y luego el Tirano. Y... Ya. Es muy fácil. Alguien que quieras agradecer. Por este... Esta temporada. 2019. Quiero... Mandar un saludo primero a Starland Games. A toda la comunidad de la tienda. A todos los chicos que... Que me apoyaron. Que estuvieron testeando. Tip Gary. En la familia. Y... Eh... A todos. Todos en general. Eh... Este evento me sentí súper apoyado. Y por eso me dio ganas de jugarlo bastante. No... No... No era seguro que ibas a venir. ¿No cierto? Ajá. Compré al último minuto. Me dijeron... Cómpralo. Anímate. Y por eso me vine. Salve bien. Bueno, muchas felicidades Carlos. Y... Esperemos que pase en 2020 si logras el bicampeonato. Próximo. Próximo año. Felicitaciones.